Hola, buenas a todos, hoy vamos a empezar con la nueva serie, vale, ahí está el mando de Wii haciendo de las suyas, de Legend of Zelda Twilight Princess, y sí, esto está todo muy bien. Y vamos a empezar, es la versión de Wii, bueno, a ver, dime Link, ¿no sientes también extrañas tristeza cuando cae el sol? No, eres solo tú, estás loco, dicen que es, oh, perdón, que es la única hora en la que nuestro mundo se entrelaza con el más allá, la única hora que uno, mira, puedo saltar las discusiones, no me lo puedo creer, la única hora en que uno puede sentir el lamento de aquello, me da igual. Eres muy feo, ¿no te lo ha dicho nadie? La hora del crepúsculo en rojo, eso es importante, o sea, tiene que ser importante, lo han dicho en rojo, si algo aprendimos del Twilight Princess es que las cosas importantes se dicen en rojo. Pero no pensamos ahora en cosas tan tristes, Link, o sea, he dicho el Twilight Princess que decirles que hay Warzor, no sé ya ni lo que he dicho, el alcalde me ha pedido entregar unos rosa que es la familia real de Irule pasado mañana. Eh, pero como soy muy vago, quiero que lo hagas tú. No he estado nunca en Irule, ¿verdad? No, es un crío de pueblo, no, mira, en la cara es igual que la de Locarina, o sea, un par de polígonos más, no digo yo que más. Es reino de Irule en un castillo y alrededor está su hermosa ciudad de León, vale, que sí, un lugar mucho más grande que el pueblo, pero aún más grande que Irule es el resto del mundo creado por las diosas. Eres joven y deberías ver todo el mundo con tus propios ojos. Supongo que este sea el padre, el tío, o algo así de Link. O no sé, o un desconocido. O sea, de algo le conocerás, no, pues no estarías hablando con él, pero... No sé, eso de que como Link nunca tiene familia, es algo en el Link to the Pass que tenía un tío que murió. No sé yo si tiene familia. Lo bueno, el caballo se llama Epona y puedes elegir el nombre del caballo también. Lo voy a haber llamado de otra forma, pero no. Voy a tirar por lo normal, voy a llamar las cosas por su nombre. A Link, Link, a Epona, Epona. Y a Zelda, estúpida, por dejarse secuestrar. Pues la secuestrarán en algún momento. Y este juego, bueno, lo voy a jugar a ciegas también. No he jugado nunca, es el único juego que me faltaba en tres dimensiones por jugar de Link, de Legend of Zelda. Y digo, pues bueno, venga. No estoy contando los de 3DS ni nada de eso, si es que hay. Porque DS ni 3DS tengo. A ver, tengo ahí. A ver, son un... Lo único que... Bueno, he visto alguna imagen del juego y todo esto. La gente del pueblo este, bueno, y del juego en general. Tienen como las cabezas deformes y te saca un poco de la... De lo que es el juego, pero bueno. A ver, sé cerrar una botella. Sí, sé cerrar. A ver, bueno, se ha llevado el caballo esa tía, por algún motivo. Y... ¿Quién eres tú? Link, estás en casa. Oye, qué grita, cómo me ha pegado. No está mal la choza para vivir el suelo. Echame una mano con las cabras, venga ya, hombre. Tiene que no hacerme ni caso. Pues impone tu respeto, tío. Es tu trabajo, no el mío. El mío es hacer el vago. ¿Qué? ¿Dónde está Epona? ¿Qué más dara? Sí, se ha ido por ahí, pues no os habéis dado cuenta, ¿sabes? Con la tía esta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi... El mando de la Wii es... 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 Es Navi, bueno. Bueno, no sé. No sé si es Navi. Todas las... Todas las hadas me parecen iguales. No sé si... ¡Oh, rupias! A ver, sé que rupias hay por aquí en algún sitio. ¿Esto para qué sirve? Si no tengo espada ni nada, no voy a hacer. Poco voy a hacer. A ver. Ya, deja de mirar eso. Ah, sí. Mira la ardilla. Estoy buscando rupias. Porque sirven para algo aquí. Lo único... Bueno, para el juego ser de GameCube técnicamente porque creo que gráficamente no lo han mejorado nada en la versión de Wii. Además que salieron a la vez. Tampoco creo que tuvieran mucho tiempo para ponerse a mejorar, ¿no? Gráficamente no está mal. A lo mejor... No sé. Yo sé. El Zelsadin a lo mejor le hubiera venido... No le hubiera venido mal al juego porque... La gente... O sea... Tampoco... Realistas la gente no son. Sobre todo las caras. Sobre todo... Los chiquillos le han puesto unos jacos que te mueres de grandes. Pero bueno, no está mal de todas formas. Para ser un juego de GameCube estoy diciendo. Aunque estoy jugando la versión de Wii. Yo creo que estos son gráficos de GameCube. Que de todas formas los gráficos de la GameCube y de la Wii tampoco llevan tanta diferencia. Lo único que hubiera venido bien... Algún filtro de texturas. Porque los pisselacos cantan un montón. Pero bueno. No pasa nada. A ver, tira la piedra. Estoy... Ahora... He hecho... O sea, he cogido la piedra y para tirarla he intentado hacer el gilipollas con el mando de la Wii. Hostia, funciona también. Vale, no. Pero me voy a quedar con el botón. Que es más rápido. Pensaba que se hacía todo con el botón. Pero por lo visto antes he cogido una piedra. Me he puesto a agitar el mando como un estúpido. Y lo he tirado también. O sea, que también funcionan los controles de la Wii. Eso no lo sabía. Estoy jugando ciegas. No sé ni cómo funciona el puto juego. O sea... Vale. 8 rupias. Dame más. No sé a dónde tengo que ir. Pero bueno. Eso es más rupias. Yo estoy cogiendo rupias porque sí. A ver. Aquí hay un burejo de pared. Au. Así no se entra Link. Así tal vez. No veo una mierda izquierda. Bueno, será la única opción. La otra opción era volver para atrás. Y bueno. Hoy voy a grabar un capítulo solamente. Aunque bueno. De todas formas esto no sé para qué. Para qué digo lo que voy a grabar. O no voy a grabar hoy. Porque como ya dije que me voy a tomar unos días de descanso. Voy a subir toda la vez. Así que. Seguramente estáis viendo esto después del primer capítulo de Mass Effect. O yo que sé. O a lo mejor lo estáis viendo aparte. Porque no os interesa Mass Effect. Pero bueno. Que. Hoy solo voy a grabar este capítulo. Pero como mañana grabaré también. Vais a tener por lo menos tres o cuatro capítulos de esto pronto. Link. Le he dado un baño de pó. Ahora está limpia. Muy bien. Mi caballo está limpio. Oye que sonrisica. Venga. Haz algo. Mata. A ver. Ahora. Hablar. Link. He pedido un favor. Toca. Con silbato de hierba. La canción con tantos. Ah vale. Eso lo recuerdo que hay una imagen. Que estas gilipolleces de estas plantas se pueden coger. Y son un silbato. Que tú con darle un botón ya tocan canciones automáticamente. Bueno no sé si hay más de estas. Pero la de Epona por lo menos seguro. Que la de Epona es la misma que la de la de la Zelda. O lo que le gustará a mucha gente de este juego imagino. A mí por lo menos me cae bien. Es que hay muchas referencias al Ocarina of Time. No. A ver. Quiero hablar con. Quiero montar a Epona. No montar a la otra. Así está bien. Y esto se maneja. Tal que así. Y con la A para darle caña. Vale. Hay muchas referencias al Ocarina of Time. Eso está bien. Porque por lo visto es secuela del Ocarina of Time. Aunque luego creo que salió una. Vale vale. Tranquila muchacha. Salió una especie de. Línea temporal oficial. Eso creo que ya lo comenté alguna vez en el Skyward Sword. Y. Ah mira llega el pueblo. No sé si era que donde tenía que ir. Porque aquí no hay cabras que yo vea. Había una línea temporal oficial. Y por lo visto este juego. Eso era directamente después de lo que hay en el Ocarina of Time. Pero en lo que hay en el Ocarina of Time. Salían como tres ramas temporales distintas. Una que era esta. Otra que era de. La del Wind Waker. O sea que también. Wind Waker también es secuela de lo que hay en el Ocarina of Time. Aunque en un mundo destruido por el agua o algo así. Y la otra era. No me acuerdo. O no las gallinas no. Cuidado con las gallinas. Son peligrosas. No sé si tengo que hablar con la gente. Pero bueno voy a ir por aquí. Porque parece que. Por aquí iré a las cabras. Como digo yo. O no sé a donde estoy yendo. A lo mejor me estoy yendo del pueblo. Y ahí. Sí. Ahí están las putas cabras. Míralo. Bueno este minijuego por lo visto es infame. Y no le gusta a nadie. O no sé. No sé. O sea. Opiniones que he leído o que he visto. ¿Sabes? No. Lo estoy diciendo esto sin jugarlo yo. A ver. Tengo que hablar con alguien. Contigo. No. Bueno. Desmontar. ¿Qué más da? Quiero hablar. Perdón. 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 Usa Epona para meterla. Venga. Es un minijuego y hay tiempo. Vamos. Monta Epona. No. Vamos a ver. Pero quiero hablar. No tenía que hablar con él en monta encima de Epona. Pues es lo que intento. Ah. Ahora. Va siendo hora de que empieces a meter las cabras. Bueno. Va siendo hora de que hagas tu trabajo. ¿Sabes? Y me dejes en paz. Ahora vamos a hablar de dinero. ¿Cuántas rupias me vas a pagar por hacer gilipollas? Ya. Baja para allá. Baja para las cabras. Tengo que meter 10. ¿Y el tiempo? No hay tiempo. Ah. Vale. Es tu puta cabra. Creo que en algún momento había que hacer un minijuego esto con tiempo. B. Uy. La musiquilla mola. Vale. Me quedan 3 cabras. Espero que de repente no me diga que se me ha acabado el tiempo inexistente. Porque no hay ningún contador en ningún lado. Venga. Vamos. Vamos. A ver. A ver. Vamos. Vale. Esa cabra está entrando ya solas. Y falta esta nada más. ¡Tuso! ¡Ya! Ya baja las cabras. Muy bien. Ya está. Oye. Esa música del Mario es un Shainai sin venir a cuento. El link que pone. Gracias a los dos. Hombre. El trabajo básicamente lo he hecho yo. Pues nada me ha llevado. Yo le he dicho dónde tenía que ir. Me ocupé de meterlas. Pero si ya las he metido yo. Si tienes tiempo te parece practicar saltando unas vallas. Vale. Vale. A ver. No está mal. Son vallacas bien grandes. Y le ha tardado poco en montarlas. O sea. Está cachas el cabrón. Ya puedes practicar todo lo que quieras. Pero no me da igual. Corre. El típico que hay que hostigar aquí para que salte. Y si no. Pollas. Y esto me sirve para algo. Además de para perder unos valiosos minutos. Bueno. Minutos tampoco. Creo que unos segundos esto estará despachado. O sea. A lo mejor tengo que dar dos o tres vueltas o algo así. Es que no me he fijado en lo que me ha dicho. Tal vez tenía que prestar atención. Ah. Venga ya. Lo bueno es que se recarga rápido lo de. Lo de darle. Oye. Tú eres tonto. A ver. Pona. Echa para atrás. Oye. El movimiento del caballo para echarse para atrás mola bastante. ¿Qué quieres que te diga? Ahí. Ahí. No era tan difícil. ¿A que no? Se está haciendo de noche. Ahí transcurso del día y de la noche. Aquí en este juego. A lo mejoras más. Pues sería interesante. Ya os digo. Estoy jugando este juego a ciegas. Al que le guste bien. Al que no. Pues nada. Bueno. Yo creo que estoy perdiendo el tiempo soberanamente. ¿No? Porque yo creo que ya he dado varias vueltas. Tú. Vale. Nada. O sea. Que salte la valla. Básicamente. Esto es. Querer recordar al momento de lo que hay en off time. Así si me ni la cuento. Hay que saltar la valla para irse. Pero bueno. Si la valla es de esa altura no tiene mucho misterio. ¿Quieres guardar? Mira. Pues sí. Quiero guardar la partida. No me gusta mucho que el mando haga ruido. ¿Qué quieres que te diga? ¿Puedo manejar esto? Ahora. ¿Puedo manejar esto con la...? No hace falta que utilice el mando de Wii prácticamente para nada. Eso es de mi agrado. Que sea optativo. Puedes usarlo o no. O sea. El sensor de movimiento está bien. Si no te obligan. Es como... Como yo que sé. Si algo te gusta. De en cuanto te obligan a hacerlo. Deja de gustarte. Es como si te gusta mucho la tarta de chocolate. Y te obligan a comerte dos porciones todos los días. Aunque tengas hambre o no. O sea. Cuando te obligan a hacer algo ya deja de gustarte. Pues lo mismo con el mando de la Wii. Puede ser bueno. Puede ser regular. Pero... Pero cuando te obligan a utilizarlo. Como en el Skyward Sword. Eso es lo que más me he hecho para atrás del control de movimiento. Es que te obligan a usarlo para absolutamente todo. Y además no es perfecto por mucho que digan. También es verdad que... Que me siento demasiado cerca de la televisión. Porque es que mi cuarto es así. No tengo más espacio. O sea. Si podía sentarme a dos metros de la consola. Y lo reconociera de puta madre. Perfecto. Eso sí. No vería nada. Porque estaría tomando por culo de la televisión. O del monitor este que tengo. Que ni siquiera es una televisión muy grande. Vale. ¿Para qué he bajado aquí? Dios santo. ¿Enciende alguna luz, muchacho? Vale. Creo que por aquí no es. Llámame. Llámame tonto. Intento hacerlo. Oh no. A para soltarse no me va a ayudar. Vamos. ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta. ¿Hay algo por aquí que sea interesante de golismear? A ver si me van a dar alguna cosa. No parece. No. Vamos. Nos ha tomado por culo entonces. Vale. Tengo aquí el caballo. ¿Qué es esto? Casa de Link. Vale. Y tenían que ponerlo aquí con un salvavidas. Ni que fuera un barco. A ver. Creo que los chiquillos me iban a mandar a hacer el gilipollas un rato. ¿Sabes Link? Me dan tirachinas en la tienda. Eso me interesa. Tirachinas molaba un montón. Demasiado caro. Me da igual. ¿Cuánto dicen que cuesta? Nada más. A ver. ¿Tú qué haces con mi caballo? Hoy tienes el día libre, ¿verdad? No sé. La verdad es que trabajan en... ¡Eh! Una caña. Pero papá me ha dicho que esperara para que pueda ser... ¡Qué tontería! O sea, que vaya al pueblo, ¿no? Básicamente. Era por aquí, me parece. Oh, me encanta poder rodar infinito, macho. No podré correr. No podrá correr este Link. Pero sabe dar volteretas que... Que da gusto, macho. Mira, mira qué volteretas, casa. ¡Gallina! A ver. Vamos a buscar rubias, ¿no? ¡Eh! Oh, no. Es el... El tío que me grita en el... Aquí siempre hay alguien que grita. Tienes una voz magnífica. Como se te ve perfectamente. ¡Qué voz! ¡Qué magnífica! Solo te he mirado intensamente y te he transmitido mentalmente que quiero hablar contigo. Link no ha articulado palabra. Cuando veas a mis niños, diles que dejen de hacer el gilipollas. Diles que mantenga pulsado Z y luego A. Es una cosa que también te saca un poco del juego. Que los NPCs o la gente te diga... ¿Ves esto? Pues tienes que pulsar la X y darle vueltas al mando del... Al stick derecho para hacer no sé qué yo. ¿De qué me estás hablando, persona de un RPG o de lo que sea? ¿No ves que me estás sacando de la fantasía de que estoy en el juego? En cuanto se ponen todos los NPCs a gritar... Te tienes que pulsar X y no sé qué. Dices... No sé, tío. Dímelo de otra forma o algo. Ponme una pantalla de... Una pantalla... Uh, cinco rupias. Una pantalla de tutorial o algo con un ejemplo. Pero no me hagas que un NPC te lo diga porque te queda un poco feo en mi parecer. Casa del alcalde, granja, huerto y no sé qué. Vale. No sé, no sé qué os parecerá a vosotros. Pero a mí me parece un poco raro cuando ves que un NPC te dice... Pulsa el botón no sé qué en el mando. Y yo rompiendo la cuarta pared aquí tranquilamente, ¿no? A ver, tengo 17 rupes. Y necesito... No sé cuántas rupias necesito. Estoy cogiendo rupias porque sí. Pero bueno, el pueblo es mío y lo vandalizo cuando quiera, ¿no? A ver, ups. Ya estoy intentando subir las escaleras a mi manera. ¿Eso es un panal de abejas? Oh, no. ¿Tiene control invertido la cámara de primera persona? De eso nada. Tiene que haber alguna forma de cambiarlo. ¿Puntero? ¿Qué significa esto? ¿Puedo desactivar directamente? Pero, a ver, control de la cámara normal invertido no es. Porque la cámara es el control normal, pero cuando estoy en primera persona... Se controla al revés. O sea, no hay nada que hacer. ¿Y esto de puntero, no? A ver. ¿Me he librado de Navi? Hacia atrás. Sí, me he librado de Navi. Ahora todo se maneja como sin mando de Wii. Perfecto. O sea, no sé. A los que les gusta el control de movimiento, a mí no me gusta demasiado. Y lo que parece que he visto que una rupia. Oh, qué gustico. Sin tener por ahí a la Navi jodiendo una parte de la pantalla porque no consigue sacarla fuera. Vale, debería entrar a las casas y esto, ¿no? Aunque antes voy a ver más cosas que destrozar. Y es raro que no me hayan dado la espada todavía. A ver si me la quito. Ahí. A ver si me dan la espada pronto. Aunque haya desactivado el puntero, acabo de comprobar que puedo hacer de todas formas cosas con el mando de la Wii. Porque si cojo la calabaza y agito el mando, también la tira. O sea, quitan el cursor que no esté por ahí fastidiando, pero sigo utilizándose el control de momento. Casa de Moi, Juli e Iván. ¿Quiénes son esos? A lo mejor son los chiquillos. No me he fijado si tenían nombre. Pero de todas formas una casa para los tres chiquillos no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién coño les...? No sé. Tienen los muebles puestos de puta pena, macho. No hay dios que pase a la parte de la chimenea. Vale, esto es una pérdida de tiempo. No, quita. A ver, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Voy a... Ya, estoy leyendo todos los otros sin querer lo malo de tener que darle al botón A para dar vuelta. ¿Tú? ¿Qué? Ya estás aquí... Ah, es que tenía que ir ahí. O no, un gato perdido, como en el Heiwarson. El gato de Otilia, la de la tienda. La gata, ¿no? Y a mí, ¿qué me cuentas? Una hierba de... Ah, una hierba de silbar. Guay. Vale, me está explicando. Exactamente me está contando lo mismo que el que me contó... O el que me contará en Skyward Sword como... Como hablar desde lejos con la gente. Y como saltar, porque era para lo que le servía ese tío. Pues aquí tenemos otro que también te grita para decirte lo mismo. Salta con palante. Y... Esta hierba es distinta. Hostia, no me había fijado. Tiene el puto triforce ahí grabado a fuego en la mano. ¿No te crees que tiene un guante ahí dibujado el triforce? No, lo tiene ahí en la palma. O sea, en el embeine de la mano. Oh, tengo un aguilucho, chaval. Toma ahí la cetrería buena. Oh, oh. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo con esto? ¿Puedo coger al gato? Sería curioso. No sé dónde está. De todas formas. Ah, ahí está el gato. Ahí. Vamos a probar. No, eh. No. No sé, tenía que intentarlo. A ver, voy a llamar otra vez al bicho. Fíjate que la planta tiene forma de águila, chaval. ¿Dónde coño crecen cosas así? Vamos a saltar el vídeo de cómo viene el águila porque es un poco tontería volver a verlo. Y eso es otra cosa que me gusta de este juego con respecto al Geogazor. Se pueden saltar cosas. A ver, ahí hay algo y no sé qué es. ¿El pájaro se maneja solo? A ver, a lo mejor tengo que hacer yo alguna otra cosa. A ver, es con menos para saltar. No sé, voy a tirarlo ahí a donde me mandan. Porque luego el pájaro se va hacia abajo el solo por algún momento. No, no, no continúa el pájaro. No puedo manejarlo yo ni nada. Pues por ahí no será. Bueno, voy a ir a por el gato ese a ver. Pero debería entrar a las casas porque estoy perdiendo aquí el tiempo soberanamente. Y en algún sitio. Gato. Eh, gato. No seas cabrón. Ven. ¿Se puede coger al gato si quiera? Au. No parece. Ya vendrá. Ya vendrá, gato. No. Esto es una tontería. No sirve para nada. Vamos a ver. Entra en la puerta, macho. No seas tan ceporro. Querer abrir lo toco en la cabeza. Ay, perrico. Hola, perrico. Ah, como mola, chaval. Lo puedes coger ahí y todo. Ay, perrico. Hola. Cocina al perro. Si buscas a mi marido se lo hace un rato fuera. Supongo que estará en algún sitio echando la siesta. O un escudo. Me da con que da mucho para estar terminado. No tiene mala pinta. Queda guay. Por lo menos tiene la forma guay. No es redondico. Bueno, pues me llevo a tu perro. Pero primero a las calabazas. Espera, perro. A cocinar calabazas. Ese perro mola un montón, macho. Esta te ocurre. Oh, también tiene cesto. Espera, espera, espera. No, no tires al perro. Tira esto. Nada. No me voy a dejar las rupias. En serio. O sea, que... Ah, vale. Ahora sí. O sea, pensaba que había venido a saquear la casa para nada. Vámonos, perrete. Y el perrico. Como mola. Ah, no me lo puedo llevar. Tenía que haberlo soltado ahí junto con el gato. A ver qué pasaba. Bueno. Pues sigo más perdido que... A ver, alguna otra casa que tengo que poder entrar. ¿Y la gallina? Oh, espera. ¿La gallina la puedo coger? Oh, sí. Y se puede flotar. Esto es genial. Toma el agua con la... Al puchero con la gallina. A ver. ¿Qué casa más no he visitado? Hola, tú. Dios, qué feo eres. Hoy tienes el día libre. Me tengo que encargar de buscar unos productos. Sí, ya lo veo. Vale. El gato. A ver. Veamos. Sí. Ahí está. Hay alguna forma de subir porque ahí hay como algo para subir. Pero a lo mejor tengo que entrar en la casa. Vamos a ver. Ah, venga ya. Aquí no sé si he entrado. Voy a probar a entrar en todos los sitios. Alguien me dirá algo, no sé. O me dará una espada porque sí. Hoy te has portado muy bien. Toma una espada. Ah, en la tienda. Ah, uh. ¿Qué? Link, no te había visto. Madre mía, qué bocerrón tiene. ¿Ha visto a mi gatito? Ah, esta es la del gato. Sí, lo he visto. Bueno, pero véndeme cosas, ¿no? Joder, no me atiende porque ha perdido el gato. La hostia, la profesionalidad, ¿sabes? ¿Dónde ha ido? La gente pasa de mí. Se ve que el racismo contra los elfos no se acaba en el Zelda Adventure, ¿no? Y la gente pasa de venderme hasta en este juego. Se ha extendido. A ver, gato, ven aquí, cabrón. No. ¿Cómo demonios cojo al gato? Lentamente. No hay paso sexual, ¿no? Tranquilo, gato. Tranquilo, no quiero problemas. Con la tontería estoy acercando al gato para allá. Oh, me encuentro una rupee porque sí. No, gato. ¡Ya! Ande, que te den. Creo que tiene que ser cogiéndolo con el águila, aunque me parece un poco radical, pero es que de otra forma no se me ocurre. Ah, mierda, ya le intento dar a la para subir más rápido. Espérate, ¿hay más? ¿Hay algo ahí? ¡Ajá! Aquí hay más cosas de llamar al águila desde otro sitio distinto. Vaya, joven, me voy a morir un día de estos. Con las toses que me dan. Vamos, águila, a ver si conseguimos hacer algo que merezca la pena o que sea de provecho. Vale. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Por qué hay algo saltando? ¿Es un mono? Corre, águila, haz algo. ¿Es un mono con una cuna? ¿Y yo para qué quiero esto? Vale, vale, tranquilo, tranquilo, mando. ¿Y? ¿Alguien ha perdido una cuna? ¿Tú has perdido una cuna? No creo. ¿Para qué demonios me sirve una cuna? ¿Me tiene que faltar algún sitio por entrar? ¿Por qué alguien ha perdido una cuna? Intentaré meter al gato en ella. Seguro que es la solución a todo. Gato. No. A lo mejor no es una cuna, a lo mejor es la cama al gato. No sé. No tiene pinta de que esta sea la respuesta a nada, ¿no? Vamos, gato, entra, ¿no? Llámame loco, pero a lo mejor tengo que de verdad que coger al gato con el águila. Lo voy a intentar. Sube para arriba, Link. No seas tonto. Ahora, salta esto. ¿Dónde está el gato? Ahí está el gato. Un poco más arriba, para que no te estampes como antes. No, eh. Pero he vuelto a coger la cuna. Ay, Dios, ¿y esto para qué coño sirve? No sé, ¿alguien quiere una cuna? Está tirándole piedras al panal de abeja. Muy inteligente por tu parte. Ah, vale. Esta tiene pinta de llevar un bebé, ¿no? Ah, se ve con la espada. Una cosa. ¿No habrás visto un... Un... Un Moisés? Vale, tengo la cuna. Lo que no sabía era para qué. ¿Dónde la he dejado? Aquí al lado del tirapiedras este. Tú sigue ahí trabajando, eh. Buen trabajo. Tirarle piedras a los... A los panales de abejas. Cojones. Es el Moisés. Toma la muerte, búscalo por mí. Muchas gracias. Hay algo que me han pedido que te dé. Te tampoco... Joder, pues... Bueno, venga. Te llevo el Moisés. Pero puedes andar un poco más rápido, macho. Te puedo ganar aquí estilo chiquito de la calzada. No puedo. Venga, corre. Esta es su casa, imagino. Es la única casa que hay por este camino. Vamos. Que me empuje, ¿no? No quiero ni andar. ¿No podré empujarla yo a él ya? No, no puedo. Pues ahora llévame. Muchas gracias. Y... Uy, me he saltado una parte de conversación. A ver, toma. ¡Una caña! Pensaba que me iba a dar una espada, pero no. A ver. A, B. Y... No tengo ni idea de... A ver, yo mientras voy a seguir con esto. Vamos a seguir rompiendo algo rupias. Más rupias, vale. Vamos a probar... Ah, vale. El puto pe... El gato querrá pescado. O sea, por obligación. Tenemos que solucionar la vida a todo el pueblo. Ya acabamos de empezar. No, no. Pinta bien la cosa. Vamos a ver. Menú de menos. La caña. No, vamos a ver. Menú de menos. Si todo el cursor queda desactivado, ¿no? Sobre... Ah, pero también puedo moverlo con el este y darle al B simplemente. Vale, perfecto. ¿A dónde coño he tirado la caña? Ah, mira. ¿Y ahora qué hacía? ¿Ve? Sí. No creo que la he... Creo que la he cagado. No sé. Ah, vale. Puedo mover. A ver. Ahí va. Ah, entiendo. Ahora tiene más sentido. ¿Y ahora qué hago? Tiro para atrás. Y no, no he pescado nada. A ver. Cuando vea que eso se agita, ahí guay. Ahí. ¡Pico! ¡Eh! Ah, vale. ¿Que tengo que seguir haciendo el imbécil? ¡Yaja! ¡Yaja! Creo que se ha escapado. Mierda. No, no es que... No me he enterado de qué es lo que tenía que hacer. Si te digo la verdad. No. Eso es que hay un pez, ¿no? No. Pues no sé por qué se ha hundido tanto. Venga, hombre. Ahí viene un pez. Lo estoy viendo. Ahí. Pico. ¿Y ahora qué? Creo que le he cagado. Tengo que darle a la B o algo, porque no puede ser. Me engañan los peces. Vale. Ahora la B o algo. No tengo ni idea cómo demonios se... Se pescan los putos peces. Voy a intentarlo una vez más. Perdón. Tengo que darle a la B. Ah, tengo que mantenerlo hacia mí o algo. Ah, tengo que tener que mantener el mando como mirándome hacia mí. Vale. Ah, los peces son coleccionables. Bueno, pues... Uh, me ha dado un corazón. Espera. Gato, quieres pez, ¿no? Puto gato, no te tires al agua. Ahora escapa. A ver, ¿he pescado el pez para nada? ¿Qué es esto? Diario de pesca. Pero no tengo el pez físicamente como para dárselo al gato, ¿no? Pues no sé qué hacer. Salgo pescar al gato, claro. Parece que en cuanto he sacado la caña se acercaba a mí, ¿no? ¿Gato? ¿Ahora viene hacia mí? Anda, la madre que me parió. Tiene tanta lógica que eso es... Bueno, vamos, gato. La tienda era esa de ahí, ¿no? No, 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 no sigas a la gallina. Siga, mami. ¡Ey! Puto gato. Tiene una entrada para gatos ahí. A ver si entra él solo. No tiene pinta. Y el gato. ¡Gato! Se ha debido volver al mismo sitio seguro, ya verás. Tiene que haber alguna forma de darle el pescado, ¿no? ¡Gato! No te alejes, coño. Joder, no sé qué hay que hacer con el puñetero gato, la verdad. Vamos a subirme a la mesa seguro que no. ¡Ey, gato, ven! A ver si es suficientemente listo como para meterse en su puta casa cuando lleguemos aquí o algo. ¿No? No tengo ni idea de cómo funciona el gato. No tengo ni idea de cómo funciona el gato. Ande, vete a la porra inútil. Tienes tu gato aquí. Míralo. Es el gato de tu mujer. ¡Ve a la porra, macho! Tienes el gato detrás tuyo, tío. Como el gato no ha vuelto desde que lo tienes detrás. La gente es estúpida. ¡Eh! Que le van a morder en el culo normal. ¡Joder! De verdad que excusas más tontas tienen para no cuidarte, puto gato. Entra en tu sitio. Espérate. ¿Hablo contigo? ¡Eh! ¡Vámonos, gato! ¿Entramos? ¿Entrarías conmigo? ¿O te vas? Te vas. ¡Perfecto! ¡Joder! Y no puedo sacar aquí de la caña de pescar. Pues nada. Tendremos que volver en el capítulo que viene con el misterio del gato. Y los dueños más estúpidos del mundo. Pero bueno, voy a guardar aquí. Y vamos a dejarlo porque me he quedado sin tiempo. Y ya el próximo día habrá más. ¿Dónde? ¿Cómo se guarda aquí? Guardar. Vale. Ahí lo he encontrado. Pues nada. Vamos a guardar aquí. En el primero. Y Dios, qué alto está el volumen del mando de la Wii. Por Dios. Venga. Nos vemos en el capítulo que viene. Hasta luego.